Queridos amigos, en nuestra experiencia espiritual en esta cincuentena pascual hemos caminado de la mano de Jesús Jesús de muchas maneras nos ha hecho entender y comprender su presencia viva y real entre nosotros Jesús de muchas maneras nos ha dicho que Él está vivo que Él no está muerto, que Él ha resucitado en las Sagradas Escrituras de muchas maneras nos dice que a los discípulos Jesús se les presentó vivo se les presentó vivo y les hizo entender que Él había cumplido su promesa de morir, pero de resucitar al tercer día y estar a la derecha del Padre de hacerles entender que Él es un Dios de vivos y no de muertos hoy celebramos el día de Pentecostés para los cristianos, para los discípulos de aquel tiempo es un día maravilloso, un día maravilloso porque Jesús les envía al Espíritu Santo para nosotros, discípulos de este tiempo también tiene que ser un día maravilloso porque es el día en el que Jesús también cumple otra de sus grandes promesas enviarnos al Espíritu Santo yo me voy, pero no los dejaré solos les enviaré al Espíritu Santo y este Espíritu Santo es el que nos conducirá es el que nos guía en nuestro caminar de vida espiritual en nuestro caminar hacia Dios hoy Jesús cumple la promesa de enviarnos al Espíritu Santo hoy San Juan en el capítulo 20 versículos del 19 al 23 nos presenta esto, Jesús se presenta en medio de sus discípulos sopla sobre ellos y les envía al Espíritu Santo esta acción de soplar sobre sus discípulos es una acción vital, vital e importante porque el Espíritu Santo no solo es aquel que nos da los siete dones de los cuales ya sabemos no solo es aquel que nos da los carismas el Espíritu Santo en primer lugar y de manera primordial es el Espíritu que da la vida es el Señor y dador de vida celebrar Pentecostés es celebrar la vida celebrar Pentecostés es tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que nos da la vida el movimiento es el que nos hace existir celebrar Pentecostés es celebrar la vida ya desde el Antiguo Testamento en el Génesis cuando Dios crea al hombre del barro sopla sobre sus narices y le da este aliento de vida y el hombre empieza a tener vida y empieza a existir en Ezequiel cuando aquellos huesos estaban secos muertos es por medio de la acción del Espíritu Santo por el cual aquellos huesos secos cobran vida en Pentecostés la iglesia temerosa la iglesia cerrada es la iglesia que cobra vida por la acción y la fuerza y la luz y el fuego del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida el Espíritu Santo nos da esta vida por eso el creyente el creyente que tiene el Espíritu Santo es un creyente que no debe vivir en ese camino de muerte es un creyente que no debe vivir en esa situación de miedo, de división, de discordia, de egoísmo, de indiferencia, de apatía el Espíritu Cristiano es un Espíritu dinámico es un Espíritu que mueve es un Espíritu que tiene chispa el Espíritu nos da eso, nos da fuego por eso aquel cristiano, aquel creyente que tiene el Espíritu de Dios hay un fuego que quema en su interior que no lo deja estar quieto que no lo deja estar quieto porque siempre hay algo que lo empuja que le quema, que lo invita que lo envía que lo envía a andar en este camino en este camino, camino de Dios es el Espíritu Santo el que hace que el creyente el ser humano, la persona, promueva la paz la justicia, el derecho, el amor, la comunión es este Espíritu que nos hace buscar esto que Dios quiere para nosotros esto que es bueno para nosotros y bueno para la comunidad es el Espíritu Santo que nos inspira a hacer y a vivir aquello que Dios quiere para nosotros es el Espíritu Santo que nos empuja, que nos envía que nos encamina a formar todos un solo cuerpo una sola iglesia cuya cabeza es Cristo es el Espíritu Santo quien nos anima a acercarnos a recibir el pan y el vino transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo por eso hoy al celebrar el día de Pentecostés tenemos que preguntarnos este Espíritu este Espíritu que es el dador de vida ¿cómo lo vivo yo en mi vida? en mi vida en mi comunidad en mi familia en mi ser este Espíritu revolotea a tal grado de que yo puedo comunicar vida lo que yo comunico es vida o muerte lo que yo provoco con los demás es unión o división el Espíritu de Dios provoca que nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos para vivir una vida digna y santa ojalá que hoy al escuchar la palabra de Dios al celebrar la Eucaristía al acercarnos a este sacramento realizado por la acción del Espíritu Santo nos demos cuenta nosotros los cristianos los discípulos de hoy hemos recibido por medio de nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo ¿qué hemos hecho con este Espíritu? nosotros vivimos en el Espíritu de Dios o vivimos en la oscuridad en el miedo en el temor en la justicia en la muerte en la destrucción ¿cómo vivimos? ¿cómo vivimos el Espíritu de Dios? recuérdenlo muy bien el Espíritu Santo que habita en nosotros es un Espíritu de vida y no de muerte solo Dios da el aliento de vida solo Dios puede dar la vida y por tanto a nadie a nadie se le puede dar el derecho nadie tiene el derecho de quitar la vida desde su concepción natural hasta su muerte nosotros recibimos el Espíritu de vida y cuando morimos este Espíritu nosotros exhalamos el Espíritu y este Espíritu vuelve a su origen a Dios nuestro Creador que al celebrar el día de Pentecostés celebremos también la vida que Dios ha sembrado en nosotros que Dios les conceda un maravilloso domingo